Hola, soy Elena y estáis viendo TotalMotor. Bienvenidos a TotalMotor, un programa 100% dedicado al mundo del motor sobre ruedas. El programa de esta semana está especialmente dedicado al Salón Moto Barcelona, un evento que reúne a las grandes marcas del sector de la moto. Nuestras reporteras nos irán enseñando el salón por dentro, además de todas las actividades, exhibiciones y entrevistas muy interesantes. Así que no esperemos más y iniciamos a todo gas. Estamos en el stand de Kimco con Carlos. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias. ¿Nos podrías explicar qué estáis presentando en este salón? Bien, pues en este salón tenemos varias novedades. La primera que llega al mercado es nuestro nuevo Miller, un scooter de rueda alta que llega al mercado con un guiño especial hacia el público femenino. Luego está aquí con nosotros también el nuevo modelo Exciting 400, que es un mega scooter. Y también el máximo, digamos, buque insignia de la casa, que es el AK 550, un mega scooter súper deportivo que llegará a lo largo de este año al mercado nacional. Muy bien. Estuvimos en la inauguración del Barcelona Center. ¿Qué tal les está yendo? Pues muy bien, está yendo muy bien. Es un proyecto importante porque actúa como delegación de marca. Barcelona es el mercado más importante de España. Estamos hablando de que tiene el 22% del mercado español. Por dar una cifra supera, es el doble del segundo mercado más importante que es Madrid. Y es nada menos que el triple de un mercado como el valenciano. Por lo tanto, es decir, el hecho de tener una delegación y contar con recursos propios para la marca en este mercado tan importante es absolutamente crucial. Muy bien, pues muchas gracias por tu atención. Que vaya muy bien el salón. Gracias. Estamos con David Canosa, jefe de marketing de BMW Motorrad España. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado. Bueno, cuéntanos un poco qué presentáis aquí en el salón. Bueno, pues lo que presentamos es todas las novedades que hemos lanzado en este primer cuarto del año. Que básicamente son, bueno, pues la K1600, la 1200GS, la actualización con las dos versiones, con la RAID y con la Experience. Presentamos las dos versiones nuevas de la NITI, la Racer y la Pure. También actualizaciones de modelo de la C800R, de la C800GT y la nueva S1000R, R, perdón. Y la RR también, aunque fue de noviembre del año pasado. Y sobre todo lo que hemos traído como gran novedad es la G310. La G310, que es la primera vez en España que se expone y la primera vez que se va a poder probar. La parte fuera del salón están las motos de prueba y es el primer sitio en el que la gente podrá probar la 310. O sea, todo el mundo podrá probar esta moto nueva, que no solo la ven aquí, sino que podrán salir fuera a hacer las actividades y probarla. Para nosotros, sobre todo, es importante porque es la entrada en un segmento que no hemos estado hasta ahora, que es por debajo de 500 centímetros cúbicos. Por lo tanto, nos aporta nuevos clientes, clientes más jóvenes, otro perfil, quizás más mujeres. Entonces, es un segmento para nosotros que es muy importante y una novedad absoluta para lo que ha sido BMW. Bueno, pues sin duda, nosotros la probaremos segurísimo. ¿Y tenéis alguna novedad preparada más para este año? Bueno, este año tendrá que venir el quinto elemento, el quinto elemento de la familia Naiti, que ya se presentó, pero bueno, que lo lanzaremos un poco más adelante. Y luego algún modelo más que veréis en la última parte del año. Pues muchas gracias, estaremos muy atentos a vuestras novedades y, por supuesto, probaremos esta moto, que tenemos muchas ganas. Encantado de lo que necesitéis, ya sabéis dónde estamos. Muchas gracias. Estamos en el stand de Harley Davidson con Marta. Hola Marta, ¿qué tal? Hola, buenos días, muy bien, vosotros. ¿Qué podrías decirnos sobre esta gran novedad que traéis para el salón? Pues hoy aquí estamos presentando en el salón de Barcelona la Street Road, que es un nuevo modelo de la gama Street, para un cliente bastante más joven y más rebelde. Muy bien, la verdad es que nos ha sorprendido muchísimo. ¿Qué características podrías decirnos o qué novedades aporta esta moto? Más que nada, lo más importante es el tipo de cliente al que va dirigido esta moto, ¿no? Es un poco un cliente, como decíamos, más joven, un cliente urbano, que tiene unas necesidades, pues más de la conducción en zonas de vida más urbana, ¿no? En cuanto a la motocicleta en sí, lo más destacable es su motor. Lleva un motor High Output Revolution X, que está bastante mejorado respecto al motor de la Street actual, de la 7,5, que da un 20% más de potencia y un 10% más de par motor. La verdad es que nos encantaría probarla. ¿Tendréis unidades de prueba? Estamos deseando ya que llegue aquí, en España, en Europa en general, porque esta es la primera unidad que se ven, pero todavía no han llegado al país, así que esperamos que a finales de este mes de abril, principios de mayo, ya podamos probarla todo. Bueno, estaremos a la espera. ¿Qué novedades tendréis más durante este año? Lo que nos podáis decir, claro. Ahí sí que os vamos a dejar un poco en suspense, porque las novedades las vais descubriendo así, de esta manera tan impactante, pero lo que sí que podemos comentaros es que hace unos meses nuestro presidente Matt Levati, que en Estados Unidos, ha anunciado que Harley Davidson va a sacar 50 modelos en los próximos cinco años. Así que esta es una de ellas y esperamos que las próximas novedades os van a encantar. Bueno, pues estaremos a la espera de ellas. Muchas gracias, Marta. Espero que os vaya muy bien el salón. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Estamos con Pablo Silván, responsable de marketing de Ducati. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Cuéntanos, ¿qué estáis presentando hoy aquí en el salón? Bueno, pues aquí en moto traemos todas las novedades 2017. En 2017 y en años anteriores, la verdad que Ducati estamos haciendo un esfuerzo en tener la gama súper actualizada, introducirnos en nuevos segmentos, descubrir nuevos tipos de moto. Y bueno, ya ahora estamos aquí presentando motos con la multizada 950, con la nueva Monster 1200, la nueva Monster 797, que también es una moto súper esperada, que es muy demandada. Y también ahora, y aquí estamos junto a la nueva Supersport. La Supersport tiene de especial que es una moto, es un concepto de moto que había caído un poquito en desuso. Y a veces las motos deportivas, al contrario que en el pasado, habían perdido un poquito la desconexión con el usuario. ¿Para qué utilizamos realmente las personas que vamos en moto? Entonces la Supersport es una apuesta para volver a atraer este tipo de motos en un paquete que te va a ofrecer eso, versatilidad, confort y al mismo tiempo una estética, una imagen, pues la que todos esperamos de Ducati. Realmente la moto ha ganado premios de diseño, por ejemplo, Enigma fue la moto más valorada, más premiada, con la moto más bella de la feria. Y creemos que es un paquete que es algo muy interesante, una moto versátil, pero que al mismo tiempo cuando la veas que te emocione, que te llega al corazón. Y luego también la parte de la marca Ducati Scrambler, tenemos dos novedades importantes, como la de Seresled, que es una Scrambler con auténticas actitudes off-road, y con una estética y un concepto off-road también setentero, de California, de esas carreras por el desierto. Pero que no solamente es una estética, sino que también hay una realidad. También es una moto que está preparada para ese uso. Y motos como la Cafe Racer, que es la interpretación dentro del mundo de Ducati Scrambler del concepto de Cafe Racer, que no es un concepto nuevo, pero es una reinterpretación que hace Ducati, con esa esencia que tiene nosotros, ese lado de ese enfadado que tiene Scrambler, pues lo tenemos en la Cafe Racer también. Bueno, pues estaremos muy atentos a todas las novedades. Yo me muero de ganas por probarla a Monster, he de ser muy sincera, porque es la que más me gusta. Y nada, pues muchas gracias y disfrutad mucho del salón. A vosotros. Estamos en el stand de Yamaha con Josep María Sanz. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿qué podrías contarnos? ¿Qué novedades presentáis en el salón? Pues la verdad es que estamos muy contentos porque presentamos un montón de novedades, pero bueno, si tuviéramos que destacar la estrella del salón, por decirlo de alguna manera, en el stand de Yamaha, pues hablaríamos de la nueva T-Max, que es la sexta evolución de uno de nuestros modelos más emblemáticos, y que, bueno, es una auténtica pasada. Además, la tenemos en tres versiones, con distintas diferencias, y bueno, pues eso, estamos esperando a que llegue y tenemos un montón de reservas y estamos seguros de que funcionará muy bien. Bueno, aparte de la T-Max, ¿qué estáis presentando más en el salón? Bueno, este año Yamaha ha presentado varias novedades en todos los segmentos. Como scooter, aparte de la T-Max, como decíais, tenemos algo muy novedoso, que es la X-Max 300, que es, bueno, seguiremos teniendo en la familia Max la 125, la 250, teníamos una 400 y ahora presentamos una 300, que era algo que el mercado estaba solicitando y viene con grandes novedades y también pues tenemos unas expectativas de venta muy elevadas porque el modelo, la verdad que es muy bueno. Como novedad y algo racing, algo que le gusta a todo el mundo, tenemos la esperada de R6, una nueva evolución en el segmento de Super Sport y que lógicamente pues tiene cantidad de fanes incondicionales, sobre todo en los circuitos. Personalmente, la Yamaha R6 era uno de los modelos que más estábamos esperando, no por el volumen de ventas que tiene, sino por todo lo que significa. Es un modelo mítico, es la reina de los circuitos y con esta nueva evolución pues estamos seguros que en el segmento de Super Sport pues lo seguirá siendo. Pensad que es una moto preparada para pasar el Euro 4, solamente esta y la MV Augusta lo son, por lo tanto, hay poquita competencia, y que lógicamente pues penaliza un poquito el nivel de la potencia para poder superar todas estas restricciones que han llegado con la nueva Euro 4, pero que con unas pequeñas modificaciones es mucho más ágil y mucho más rápida que el modelo anterior. Tiene algunas evoluciones muy buenas, como son todo el tren delantero, hereda todo el sistema del tren delantero de la R1, es exactamente el mismo con distintas configuraciones, también todas las suspensiones traseras son distintas, y bueno, y tiene otras evoluciones como 6 posiciones de control de tracción o 8 posiciones distintas de la ABS. Por lo tanto, es una máquina eficaz y muy segura. Bueno, la verdad que os felicitamos porque es preciosa y estaremos muy atentos para poder probarla. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros también. Nosotros también estamos súper contentos con la R6. Estamos con José Peiró, responsable de prensa de Honda. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenos días. Cuéntanos un poco, ¿qué tenéis en el stand? ¿Qué presentáis aquí? Bueno, como principal novedad, esta moto que tenemos aquí, que es la nueva XADV, se trata, yo creo que sin duda, de un nuevo concepto dentro del segmento de la motocicleta, podríamos decir que es el concepto SUV de los coches traído a la moto, una moto obviamente de carretera, pero con ciertas prestaciones también para poder pisar pista. Además de la XADV, tenemos una de nuestras joyas de la corona, que es la nueva CBR1000RR, que este año la presentamos en tres versiones, estándar, SP, que es, digamos, más equipada y la SP2, más preparada para competición. También tenemos la nueva Rebel, que es un modelo apto para el Carneta 2, un poco más enfocado, digamos, al estilo de vida. Y además también en el sector commuter de la movilidad, presentamos también la renovada Scooby 125, Vision, Forza 125, es decir, un poco novedades y renovaciones dentro de toda la gama. Sí, de todas, tenemos un poco novedades de absolutamente todo, para todos los gustos. Y bueno, para este año, de cada este año, ¿tenéis más novedades pensadas? ¿Hay algo que nos podáis contar? ¿Que os podamos contar? De momento, poco. Evidentemente, siempre estamos trabajando para seguir creciendo. Lo que sí que te puedo comentar es que Honda sigue siendo la marca número uno en España, la marca más vendida. Sobre todo, estamos muy fuertes en el sector de la movilidad, sector commuter 125. Estamos creciendo en el sector más fan y nuestro objetivo es seguir creciendo en el segmento fan y, por lo tanto, seguir reforzando nuestra gama en este sentido. Bueno, pues estaremos muy atentos a las próximas novedades. Y nada, muchas gracias y disfrutar mucho del salón. Muy bien, gracias a vosotros. Estamos con Chama Mínguez, Project Manager de Macboard. ¿Qué tal, cómo estás? Hola, buenas tardes, muy bien. Bueno, estáis presentando aquí en salón esta nueva marca, Macboard, que aún no la habíais dado a conocer, no la conocíamos vosotros. Que cuéntanos un poco todo. Bueno, Macboard es un proyecto que renace, una marca que nació en 1999 y una marca enfocada a motos infantiles. En ese momento estábamos haciendo motos para niños, pero que no fueran meros juguetes. Entonces, pasaron los años y, bueno, al final, Macboard ha crecido y lo que os estamos presentando aquí es una nueva gama, completamente renovada, compuesta de tres familias. Una familia sería la familia Custom, que está compuesta por dos modelos, la Rockster y la Rockster Flat. Se diferencian, básicamente, por el manillar plano en uno de los modelos y el manillar más Custom, más confortable en el otro modelo. La otra es un poquito más atrevida. Luego tenemos una gama Street, que tenemos aquí detrás, que está compuesta por el modelo Stormer y el modelo Rockster, las dos de 125 centímetros cúbicos, igual que la gama Custom. Y luego tenemos una gama Adventure, Touring Adventure, las Trail de toda la vida, pero en modelos muy de iniciación, como puede ser el Montana Kitsch R1 y la Montana Kitsch R3, que es su hermana mayor. Unas motos muy polivalentes y muy divertidas, tanto en carretera como fuera de ellas. Ahora mismo el top de la gama sería la 250 en la gama Adventure, la Montana Kitsch R3, pero tenemos en fase de desarrollo una cuarta familia, que puede llegar pronto en un concepto más Classic Scrambler, que se está poniendo muy de moda, y sobre todo trabajar en motores ya más de cilindrada media. O sea que pueden llegar muchas novedades, ¿no a lo largo del año todavía? Bueno, a lo largo del año quizá alguna novedad, pero cara a la próxima temporada sí que van a aparecer. Bueno, pues estaremos muy atentos a las novedades y las probaremos seguro, estaremos encantadas de probarlas. Muchas gracias. Y bueno, pues muchas gracias y nada, disfrutar mucho del salón. Bueno, estamos en el stand de Xena con Juanma, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, ¿qué podemos encontrar en este stand? En este stand podéis encontrar la última tecnología Bluetooth para los intercomunicadores para moto, y cámaras on board, Bluetooth, para poder dar un toque especial a tus grabaciones y aventuras. ¿Y qué estáis presentando de novedades en el salón de la moto? En el salón de la moto estamos presentando dos novedades muy importantes. En este caso son la evolución del actual 10C que tenemos, que es un intercomunicador híbrido con cámara QHD, y también la evolución del 20S que ahora se llama 30K. ¿Y cuál sería vuestro producto estrella o vuestro producto que más tendrís? El que más vendemos sobre todo es un producto que se llama SMH5, que es un dispositivo más económico de escena, pero es el más completo para cualquier tipo de motorista que quiera, por ejemplo, hacer una intercomunicación con otras marcas, con su pasajero o piloto-piloto. Bueno, explícanos cómo es el funcionamiento del intercomunicador. El intercomunicador funciona por Bluetooth y se puede conectar con varios dispositivos a la vez, dependiendo del modelo que tengamos. El montaje, que normalmente en el kit tenemos todo lo necesario para poder introducirlo en cualquier tipo de casco, en el jet, modular o integral. En este caso tenemos un jet de muestra, en el cual le hemos quitado las mentoneras para poder visualizar los huecos específicos para los altavoces. Dependiendo del tipo de casco, disponemos dentro de los packs, micros, diferentes, el anclaje, una zona de sujeción de pegado, el dispositivo y siempre el doble de lo que necesitas en el caso de un dispositivo dual. ¿Y nos podrías decir cuáles son las vías de contacto para que la gente pueda contactar con vosotros? Por supuesto, tenemos página web que se llama www.seinaiberia.com Tenemos también un canal de YouTube donde hago vídeos de presentación y tutoriales y tenemos también Twitter y Facebook. Muy bien, bueno, pues espero que acabéis de disfrutar del salón, que vaya muy bien. Muchas gracias. Estamos con Paloma Lence de Triumph, ¿qué tal, cómo estás? Hola, muchas gracias por venir a visitarnos. Bueno, cuéntanos, ¿qué estáis poniendo aquí? Bueno, venimos con un montón de novedades de este año. Para empezar, tenemos de la gama Street Twin, 900 ilimitables a la 2, tenemos la Street Scrambler y tenemos la Street Cup, que es sobre la misma base de 900, dos enfoques distintos, uno más todoterreno, más off-road, y otro un poquito más café racer, urbano, por así decirlo, que viene a ser un poquito una mini Thruxton, y que bueno, que están gustando mucho las dos. Bueno, ¿y a qué público van dirigidas estas motos? ¿Para quién está pensado? Bueno, la verdad es que tenemos dos enfoques de público muy distintos. Por un lado, como son limitables a la 2, tenemos mucha gente que se acaba de sacar el carnet de moto grande y que necesita limitarla, público joven y novel, pero también tenemos mucha clientela que muchas veces incluso la tiene como segunda moto, lleva mucho tiempo montando en moto y buscan un vehículo que mezcle un poco el ser utilitario y práctica para moverse por la ciudad en el día a día y poder hacer una escapadita los fines de semana, y en este aspecto el abanico de público es bastante más amplio. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? Estas motos aquí tan grandes, las que me has traído ahora, ¿qué son? Bueno, os decía que tenemos una gama muy variada, aquí nos venimos a la gama Adventure, tenemos la Super Adventure, que es nuestra Tiger Explorer, esta es en versión XCA, la más off-road de todos, cargada de electrónica, con 5 modos de conducción, y bueno, una moto que es muy grande, puede imponer un poco, pero luego realmente es muy fácil de adaptar a las condiciones de la pista, al nivel de conducción y a los gustos del piloto, así que yo creo que es una moto que impone más de lo que luego realmente es, es verdaderamente fácil, yo me apaño muy bien con ella y se viaja muy bien con ella. Y luego también tenemos a la hermana pequeña, a la Tiger 800, que viene a ser una versión, y bueno, 800 centímetros cúbicos en vez de 1.200, mucho más polivalente, pero también, bueno, con 3 modos de conducción, con ABS, control de tracción desconectable, y que sí que puede tener un enfoque un poquito más urbano que la Explorer, que es para irse hasta el fin del mundo, con esta podemos estar moviéndonos perfectamente por ciudad, viajar, y la verdad es que es una moto súper polivalente, que además las dos las tenemos en versión low, para que los bajitos podamos disfrutar de ellas, que también nos lo merecemos. Bueno, estamos viendo estilos súper diferentes de Triumph, cuéntanos, ¿este qué es? Os decía que, bueno, que esta era la primicia, es la Street Triple, que este año, después de 10 años en el mercado y de ser nuestras superventas, como una que media, y bueno, pues este año viene totalmente renovada, subimos de cilindrada, pasamos del 6.75 al 7.65, y además venimos en tres versiones, con distintos niveles de potencia, la RS, que son 123 caballos, la R, que son 118, y la S, que son 113, y que además va a venir una versión especial para el Carneta 2, de 660 centímetros cúbicos, que va a poder ser limitable, y que viene, en los tres casos, hasta arriba de tecnología, diferentes modos de conducción, un panel de control de 5 pulgadas a color impresionante, y luego, sobre todo, son unas motos súper ligeras, y que a nivel de agilidad y de relación peso-potencia, súper divertidas. Esta ya, bueno, como has dicho, la puede llevar gente que tenga la 2, la puede llevar, yo creo, todo el mundo, es más de carretera, pero también de ciudad, es una moto más adaptable. Sí, el enfoque que tenemos con estas tres versiones, al final, es que la S es la más urbana, la R es la mejor en cuanto a disfrutar de las carreteras secundarias y salir de ruta, y si vamos a hacer alguna incursión en circuito, la RS es la máquina definitiva. Y, bueno, están empezando a llegar las RS, las primeras unidades ya, los concesionarios, la R y la S nos quedan dos mesecitos, no más, pero motos súper, súper, súper divertidas. Bueno, pues estaremos muy atentos a todas las novedades, y por supuesto, yo las quiero probar todas, así que, bueno... Estás invitada, estás invitada a probar. Muchas gracias. Y en una ocasión tan especial no podía faltar Cristina, de confesiones de una motera, que nos muestra su particular punto de vista de este evento. Vamos a ver qué nos tiene preparado. Parece que todas las secciones del programa las vamos a hacer desde el salón de la moto, porque mirad a quién nos hemos encontrado, en el stand de Kimco tenemos a Cristina, de confesiones de una motera. Cuéntanos qué estás haciendo por aquí. Hola, pues mira, estoy dando una vuelta, mirando las motos, las novedades de este año. Y nada, ¿qué os parece si lo vemos? Pues vamos, vamos a ver el vídeo. Kimco, como siempre, encontró el equilibrio perfecto en su stand entre la sencillez y lo moderno. Por otra parte, Ducati me cautivó con su recién escenada Supersport 939, una moto que me enamoró sin dudarlo. No sé qué tendrán las Ducati que me encantan. En el stand de Kimco también tuvimos la oportunidad de grabar unas tomas sobre el proyecto que estamos preparando. También tuve la oportunidad de ver la nueva y espectacular R1, la Yamaha MT-10 y, por supuesto, la nueva T-Max. Y en Kawasaki tuve la oportunidad de probar la nueva estrenada Ninja 650. Pirelli nos dejaba ver, en su stand, una ZX-10R y una Ducati Supersport con sus Diablo Rosso. En el stand de Suzuki volví a subirme a la GSX-10R, una de las deportivas que más me gusta. Por otra parte, también pudimos admirar al piloto de acrobacias Narcir Roca, que además nos concedió una entrevista. Y, como no, una mujer motera tenía que acabar en el stand de Mujeres Moteras, donde conocí a Berta y pude charlar un rato con ella. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Felices rutas y mucho gas! Y hemos llegado al final de Total Motor, pero la semana que viene, estad atentos porque volvemos con la segunda parte del Salón Moto Barcelona. Agradecemos al Paddock Bar por ofrecernos su espacio para la grabación del programa. Gracias por sintonizarnos en este canal y por seguirnos en nuestra página web y redes sociales. Y, como siempre decimos, a seguir dando gas. ¡Suscríbete al canal!